Dar es amar, porque dar es mejor que recibir. Porque el tiempo que vale, lo marca el latido de mi corazón. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa Los Colores de la Discapacidad. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes la próxima hora compartiendo información interesante en torno al mundo de la discapacidad. Bueno, pues hoy estamos a 31 de octubre, terminando prácticamente este mes y ya pues muy cerca de terminar el año, ¿verdad? Qué rápido se nos pasa el tiempo. Este mes para nosotros fue muy importante, para las personas que nos siguen seguramente sabrán y se dieron cuenta que este fin de semana que pasó. Tuvimos nuestra entrega de premios, la entrega de premios Levántate Hoy y pues la verdad quiero aprovechar este espacio antes de entrar en materia para agradecer a todas las personas que trabajaron por este proyecto, que participaron, tanto nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, sus seguidores en redes que nominaron a sus favoritos y posteriormente votaron por ellos. Realmente fue un evento, como pues todos los eventos que cada año hacemos en la entrega de premios, muy emotivo, muy bello. Entonces, los invito igual a que chequen en nuestras redes, página web, en nuestras páginas de Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube algunas fotografías. Pronto subiremos por ahí un videíto para que quien no tuvo la oportunidad de acompañarnos, pues pueda vivir la experiencia, aunque sea por ese medio. Entonces, pues gracias, gracias de verdad a todas las personas que nos apoyaron en el evento. Fue realmente memorable. Y bueno, pues el día de hoy es el día de San Nemesio, así que vamos a felicitar a todos los Nemesios, a todas las Nemesias, que pues hoy es día de su santo. Vamos a darles un abrazo, una felicitación. Y bueno, también antes de continuar, quisiera agradecer a la empresa G-Medios por darnos la oportunidad de estar en este espacio y darnos los medios para poder llegar hasta ustedes. Agradecer a Ángel Pérez, que nos apoya aquí en Cabina en Control. Él va a estar apoyándonos también para recibir sus llamadas. Y bueno, también les recuerdo que pueden hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes a nuestra página de los colores de la discapacidad, a nuestra fanpage. Les invito pues a que se den una asomadita por ahí y vean qué puede ver. Pues bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Esto lo vamos a manejar como una continuación, porque ya estuvimos aquí con nosotros al invitado del día de hoy y también con el tema que vamos a abordar. Hoy abordamos en continuación qué hay de nuevo con respecto a los trastornos del espectro autista o al autismo. Ya tuvimos la oportunidad más o menos por ahí del 19 de septiembre de tener a nuestro invitado aquí con nosotros. Y realmente fue tan interesante y fue tan vasta la información que pues decidimos darle una continuación, porque sí hubo mucha inquietud al respecto. Y entonces hoy le damos una continuación al tema, porque finalmente es un tema sumamente importante y a la vez muy lleno de mitos y muy lleno de ideas a veces no tan certeras. Entonces, pues vamos las desentrayando en la próxima hora. Y pues procedo a presentarles al invitado del día de hoy. Él es el licenciado José Rafael Espeso Robles. Él es egresado de la carrera de psicología por parte de la Universidad ITESO. Cuenta con un diplomado en terapia familiar sistémica en adicciones por parte de la Asociación Mexicana de Terapia Sistémica y Adicciones. Cuenta también con una certificación en entrenamiento PROACT y una certificación en trastornos generalizados del desarrollo por parte de la Universidad de California. Él es director general y representante legal del Centro de Atención y Diagnóstico para Trastornos del Espectro Autista TAAC en Guadalajara, Jalisco. Ha cursado el entrenamiento en PECS, Picture Exchange Communication System y ASL, American Sign Language, en la ciudad de Querétaro y Guadalajara, respectivamente. Ha sido ponente magistral en dos congresos internacionales, así como conferencista y tallerista en cinco estados de la República. Actualmente es coordinador y facilitador del diplomado en Autismo Infantil y otros trastornos del espectro autista por parte de la Universidad de TESO y por segundo y consecutivo. Ha supervisado más de 50 niños con trastornos del espectro autista y coordinado el trabajo multidisciplinario e inclusión de estos pequeños en escuelas preescolares y primarias en los estados de Jalisco, Nayarit, Baja California y Chihuahua. Actualmente cursa el segundo semestre de la maestría en terapia familiar sistémica por parte del Instituto Zapopan AC en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como ustedes verán, toda una autoridad en el tema, así que vamos aprovechando que está aquí con nosotros para que les hagan llegar sus dudas y sus preguntas. Bienvenido, José. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias, muy contento de esta segunda invitación. De verdad. Nosotros más felices todavía, ¿verdad? Porque la otra vez sí le comentaba a Víctor que en aquel momento los pudo acompañar. Bueno, no me presenté, perdón. A los micrófonos, amiga Cecilia Jiménez. Entonces, hoy estaremos cubriendo al licenciado Casales porque tuvo por ahí un compromiso y en esta ocasión que estábamos los tres, a mí esta se me olvidó tomar las fotos, que soy la que las tomo porque estaba tan embebida en el tema. Para mí, por lo menos, fue muy revelador. No soy una experta, pero yo consideraba que sabía algo y realmente me di cuenta que sabía muy poco, sobre todo de las nuevas, de la nueva información. Sí. Entonces, la vez anterior abordamos varias temáticas. No queremos ser repetitivos, pero a mí sí me gustaría que antes de continuar donde nos quedamos, pudiéramos hablar un poquito para el público que no nos escuchó el programa anterior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos del espectro autista? Sí, claro que sí, Cecilia. Definitivamente es un tema que, como lo mencionamos en continuación, ha causado mucha controversia ya que habíamos dicho que a partir del 2013 los términos cambiaron. Anteriormente los conocíamos como los trastornos generalizados del desarrollo y a partir de esta nueva clasificación pues ya son trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, esto para todos los especialistas, médicos, padres de familia, causó gran controversia porque incluso esta denominación lo que realizó la causa fue principalmente facilitar los criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces, pues esto creó mucha controversia para especialistas, para el área de salud, para médicos, porque de alguna manera pues ya todos podemos cumplir algún rasgo o algún criterio por simple que parezca y entonces podríamos decir que estamos dentro del espectro. Entonces, pues bueno, ha sido algo que sigue en discusión, sigue en controversia. Hay a finales de este año, inicios del siguiente, van a salir nuevas pruebas internacionales como para reestandarizar la clasificación o la denominación y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Por lo pronto les digo, esto se sigue comiendo igual. Tanto la intervención, la derivación y los diagnósticos y la forma de intervenir es la misma. Simplemente le estamos cambiando el nombre, ¿no? Sí, un aspecto muy importante, bueno, como una persona, antes de hablar de los orígenes o la etiología, porque también es algo que a la mayoría de las personas nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo es que ahora hay una incidencia mayor, que ahorita vamos a hablar de las incidencias? ¿Por qué se ha elevado? Y eso inmediatamente nos remite a, bueno, ¿por qué surge o por qué hay niños en circunstancia de autismo? Como eso, pero antes de esto, me gustaría que nos dijeras, ¿cómo identificamos nosotros, el común de los mortales, a un pequeño, o igual los papás, pues, porque pueden estar bajo la circunstancia, ¿cómo podrían identificar un chico y decir, bueno, esta personita puede ser que tenga un trastorno del espectro autista? Sí, mira, ahorita, las características que siempre mencionamos, observar, es que al año y medio ya tenga muchos de sus criterios y habilidades de desarrollo alcanzadas. La que más nos debe de llamar la atención es el contacto visual. Que un niño al año y medio de edad no haga contacto visual cuando mamá y papá le hablan, cuando le dan una indicación, e incluso cuando le están haciendo borucas, pues, tiene que ser señal de alerta, ¿no? Al año y medio ya tiene que haber lenguaje, aproximadamente 25 palabras bien adquiridas y con función comunicativa. Es decir, quiero agua, mamá, papá, y que verdaderamente estemos al tanto de que el niño está comunicando algo. Si son palabritas aisladas, que pareciera que no se está intentando comunicar, o que incluso no hay palabras y se perdieron algunas, también es un aspecto importante, ¿no? Correcto. Otro de los puntos que yo les digo es que responda a su nombre. O sea, cuántas veces le hablan por su nombre y de verdad él voltea hacia donde está escuchando el nombre. También es una señal de alerta de que nos estamos quedando atrás en el desarrollo. Correctísimo. Y ya un poquito más de evidencia conductual, pues, es que aparezcan algunas conductas que llamaríamos estereotipadas o rutinarias, donde, pues, se ven movimientos extraños con las manos, con la cabeza, que empiezan a caminar y caminan en círculos, o caminan de un lado a otro sin sentido aparente, o que incluso, pues, no hay una función muy bien establecida de sobre qué y qué están jugando y cómo utilizan los juguetes. Entonces, también eso es una señal importante para hacer derivación. Para determinar. Algo que creo que, no recuerdo que ya hemos abordado a la vez anterior, es, ustedes como profesionales han podido determinar por qué el niño realiza ese tipo de movimientos estereotipados, por ejemplo, el hecho de mover una mano, o estar... ¿Tiene una función para él? ¿Le sirve de algo o hay algún motivo? Sí, mira, de hecho, casi el 100% de los niños en el espectro tienen un trastorno o síntomas asociados de lo que conocemos como un trastorno por desintegración sensorial. Y esto quiere decir cuando la evolución o la organización de nuestros sentidos, la vista, oído, gusto, tacto, olfato, y dos nuevos que, bueno, no nuevos, pero que siguen sonando mucho, o lo que es vestibular y proprioceptivo, están alterados. Al decir que están alterados, quiere decir que el niño no está recibiendo la información sensorial de la misma manera que nosotros. Entonces, la reciben alterada, ya sea exagerada o muy limitada. Entonces, cuando observamos estas conductas estereotipadas es porque ese sistema sensorial, en el caso del caminar sin sentido, es el sistema vestibular, está alterado. Entonces, el niño recibe mucha información sensorial al hacer esa conducta. Vemos que no se marea, no pierde el equilibrio, al contrario, como que proporciona una información muy gratificante, ¿no? Entonces, ahí decimos, pues si es una conducta que no tiene una función aparente y no debería de estarse presentando. ¿Para nosotros no tiene una función aparente? Para nosotros, para él es muy gratificante, exactamente. O evita, a lo mejor, sensaciones tal vez excesivas. Sí, puede evitar, por ejemplo, sonidos, texturas, exactamente, colores. También hay muchas investigaciones que ya nos han dicho que el niño en el espectro percibe la luz y los colores de una manera mucho más exagerada que nosotros. Entonces, por eso vemos también a ciertos niños que se cubren los oídos, los ojos. Que no hacen contacto visual, por ejemplo. Exactamente, no hacen contacto visual porque es demasiada amenazante, ¿no? Demasiada información sensorial la que están recibiendo. Su cerebro está totalmente saturado, digamos, de sensaciones. Sí, exactamente. Cuando vemos estos casos, lo importante también es derivar un poquito a, no derivar un poquito, sino derivar a una evaluación sensorial. Claro. Es decir, que reciba una evaluación por una terapeuta ocupacional o por una terapeuta certificada en integración sensorial. Y nos puede decir qué áreas o qué sentidos son los que están desfasados o desorganizados y se pueda comenzar a trabajar para reorganizarlos paulatinamente, ¿no? Ok, entonces, recapitulando un poquito, ¿podríamos decir entonces que podemos comenzar a detectar estas conductas a partir del año y medio? Sí. ¿Pero con más certeza alrededor de los dos años? Sí, a los dos años. Uno de los grandes mitos que, bueno, afortunadamente ya casi, casi está desvanecido, es que el espectro es confirmatorio a los tres años de edad. Confirmatorio. Sí. O sea, a los tres años ya puedes diagnosticar y ya se puede confirmar el espectro. Pero puedes estar presentando rasgos desde el año y medio, incluso a los dos años, dos años y medio, ya tener todas las características del espectro, ¿no? Entonces, esto es principalmente lo que hemos intentado sensibilizar a muchos pediatras y especialistas de salud. El no decir a papás, espérate a los tres a ver si habla, o espérate a los cuatro a ver si ya juega, porque ya es tiempo perdido. Ya es tiempo que, para nosotros, en intervención, pues es tiempo que nos va a costar más trabajo alcanzar habilidades. Por supuesto. Bien. Entonces, ya hablamos un poquito de las características. Íbamos a hablar de la incidencia. Sí. Mira, actualmente el diagnóstico, cuando yo estaba en certificación, la prevalencia era de uno de cada 350 y ahorita es uno de cada 66, 68 a nivel mundial. ¿Cómo que es? O sea, ¿en cuánto tiempo se elevó esa...? Se está elevando en un 200% cada año. Pero es mucho de lo que ha cuestionado los cambios en la denominación. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que el niño con autismo es este niño que se está meciendo, que está tapándose los oídos, que está en una esquina, ensimismado, que no socializa, que no interactúa. ¿Verdad? Entonces, pues se nos quedó esa marca de que eso es el autismo, ¿no? Lo que coloquialmente dicen el niño que vive en su propio mundo, que bueno, tardamos mucho en explicar en no, no es su propio mundo, simplemente es información diferente que recibe. Claro. Con estos cambios, al convertirlo de un trastorno generalizado a un trastorno del espectro, pues ya no tenemos que esperarnos a ver a este niño ensimismado o a este niño... O sea, no que llegue a ese punto. En la esquina, exactamente. Cualquier niño que no está cumpliendo criterios de desarrollo funcionales, ya podemos decir que está en el espectro, ¿no? Y si además le agregamos conductas estereotipadas, rutinas y rituales. Entonces, ya no nos tenemos que esperar a ver a este niño incapacitado totalmente, ya. Cualquier niño que no está desarrollándose adecuadamente puede entrar en el espectro. Entonces, precisamente por eso, la incidencia ha incrementado tanto. No es que haya habido un boom real, digamos, de decir, híjole, de pronto nacieron 200% más niños. No. Las situaciones que ahora el criterio diagnóstico... Lo ampliaron. ...se perfeccionó, podremos decir. Sí. O sea, amplió. Se amplió mucho. Y entonces ya como que se están detectando casos que anteriormente hubieran pasado totalmente desapercibidos. Exactamente. Hubieran pasado como niños con déficit de atención, tal vez. Con trastorno de lenguaje. Medios, medio... Digo, porque ahorita ya se ha puesto muy de moda esto del Asperger. Ya la mayoría de la gente reconoce que un Asperger es una persona que está dentro del espectro autista. Y además, pues ya también los medios lo han, digamos, que difundido bastante personajes y todo esto. Entonces, a lo mejor el hecho de que estas personas que han vivido su vida sin saberlo y ahora ya están detectando... Entonces, a mí sí me... Bueno, así en primera instancia me hubiera impresionado. Ah, caray, 200%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Pero bueno, es más que otra cosa que el criterio diagnóstico que se perfeccionó. Así es. Bien, entonces, estamos hablando ahorita de... ¿Qué hay de nuevo con respecto a la cuestión de intervención? De intervención. Mira, principalmente algo que ya está muy bien estipulado y algo que hay que sobresalir es que ya se han encontrado alrededor de 15 genes muy relacionados con el espectro. Exactamente. Esto quiere decir que ya no es un simple trastorno del desarrollo. Ya es un trastorno del neurodesarrollo con alta incidencia genética. Entonces, estamos hablando que alrededor del 15% de los pacientes que diagnosticamos tienen propensión genética. Es decir, ya hay la tendencia para presentar los rasgos del diagnóstico. En la familia, digamos. En la familia. Y te soy sincero, yo lo he revisado... Híjole, no te podría decir números, pero yo creo que 8 de cada 10 familias que atiendo, uno de los dos padres está en el espectro y ellos ni en cuenta. O tienen un tío, un primo, exactamente, que presentó rasgos muy similares. Y a esto le llamamos sombreado, en inglés shadowing. Es decir, que como este tío habló hasta los 4 años, como este tío fue muy repetitivo, muy obsesivo, no está casado, es muy uraño, pero ha sido independiente y se desarrolló de manera funcional, pues dicen, bueno, si su tío es así, él probablemente lo logre de la misma manera. Entonces, esto como lo comparan con un familiar que logró salir adelante... Creen que va a ser igual. Exactamente. Y detiene mucho el proceso de diagnóstico y de intervención. Cuando les dicen, pues es que probablemente el tío también está en el espectro y nunca fue atendido, ya es así como de, bueno, hay que poner atención entonces, ¿no? Bien, bien, bien. Me llama la atención esto que me mencionas. Estamos hablando de que hay una muy alta incidencia genética en los casos que tú has revisado y quiero pensar que la literatura nos arroja lo mismo, ¿verdad? Sí, de hecho es por literatura, así es. Ahora bien, ¿hay alguna mayor incidencia en algunos países? ¿Se nota más en algunos países? Ahí sí como que digas tú, en estos lugares hay más, en estos hay menos... Fíjate que no te sabría responder esa pregunta. Creo que más bien es por censos de cada uno de los países, ¿no? Pero México, por ejemplo, en su censo de discapacidad o censo específicamente con el espectro, creo que su último dato fue en el 2011, pues el cual no es muy significativo, ¿no? Probablemente ya está más actualizado y no lo sé, pero donde sabemos que hay una mayor prevalencia en atención, si es Estados Unidos y España. ¿Por qué? Porque obviamente están mucho más enfocados a la atención, la intervención temprana y tratamientos y actualizaciones. Pero, ¿qué país te podría decir no? Porque entonces estaríamos diciendo que una de las causas del espectro es ambiental y estaríamos confirmando los grandes mitos del diagnóstico. Ambiental no. No, pero vamos, si en un grupo humano hay una tendencia genética y ese grupo no, se me ocurre, ¿no? Como otras enfermedades, que es un grupo más o menos cerrado, que no hay tanto intercambio genético exterior, pues tal vez el gen se potencializa, ¿no? Podría ser. Ahora, te soy sincero, también en los últimos meses me han llegado hijos de familiares sanguíneos, es decir, primos hermanos que están… Bueno, evidentemente ahí la tendencia se eleva. Exactamente, se incrementa. Porque ya estamos hablando de que en la misma rama genética se combina a sí misma y entonces eso lo va a potencializar. Pero esa era mi pregunta, porque de pronto hay países que a lo mejor son más cerrados o grupos culturales, no sé cómo denominarlo, que es como que cultural que entre ellos tienen que permanecerse, uniéndose las parejas, como en otros países. Por ejemplo, a mí se me ocurre que Estados Unidos es un país donde hay demasiado intercambio racial. Yo pensaría que ayer a lo mejor no se potenciaría… Potencializaría. Potencializaría tanto. Pero bueno, sí, sí hay una prevalencia, como en otros países. Entonces, bueno, quiere decir que el gen está en prácticamente cualquier raza, cualquier grupo humano. Sí, exactamente. Lo que sí se sigue manteniendo y estandarizando es que la prevalencia sigue siendo mayor en niños que en niñas. Es decir, por cada cinco, cuatro son hombres, una es mujer. Bueno, quiere decir que a lo mejor también el gen determinante del sexo tenga algún tipo de relación. No tanto, sino la carga genética de la mujer. La mujer está diseñada genéticamente de mucho más resistente, es mucho más fuerte. Precisamente por eso también la prevalencia, por ejemplo, infartos cardíacos, a muerte cerebral, a prevalencia cáncer, es mucho menor en mujeres que en hombres, porque genéticamente ellas, ustedes son mucho más resistentes, ¿no? La literatura dice que, bueno, pues de la mujer depende la supervivencia de la especie. Entonces, este... Es probable que antropológicamente hayamos evolucionado de manera tal. Exacto, una resistencia mucho mayor, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, es sabido, según sea en el argot médico, que en el caso de premarotees de los pequeños, la mayoría de las veces hay más posibilidades si es una mujer, que si es un hombre prematuro de subsistir o de sobrevivir. Sí. Es por esto que me acabas de mencionar. Así es. Y bueno, pues mira, aquí también se refleja en la cuestión del trastorno del espectro. Del género. Lo que sí es importante es que, aunque los casos en mujeres son menores, son mucho más severos. Ah, vaya, vaya, vaya. Sí, es decir, probablemente cueste trabajo entrar genéticamente, pero una vez que entra la prevalencia o se presentan rasgos, despedaza. Ah, ya. Entonces, en mujeres es mucho más severo el trastorno. Ya, estamos hablando de que tiene conductas... Mucho más marcadas. Las que más conocemos del trastorno, así como estas conductas de tocar el aislamiento, de cero interacción. Porque yo he conocido a algunos chicos que están en el espectro y que hablan. De pronto sí tienen algo de lenguaje. Sí, este es otro de los grandes mitos que hemos intentado cambiar, ¿no? Porque llegan papás y dicen, pues es que el doctor o el pediatra me dijo que probablemente sea autismo, pero sí habla. Entonces es como, pues no todos los niños con autismo no van a hablar. Esto es simplemente un rasgo, ¿no? De hecho, los criterios de diagnóstico es atraso en la aparición del lenguaje expresivo y en caso de que no lo haya, no hay la utilización de gestos, mímica y sonidos para compensar la ausencia del lenguaje, ¿no? Entonces, por supuesto, hay niños verbales y hay niños no verbales. Y los dos pueden estar perfectamente en el espectro. Así es. Hay un mito, no sé si sea mito, ¿verdad? Tú me vas a corregir, que se establece mucho a partir de algunas películas que salió. Y casi todo el mundo cree que una persona con autismo o en el espectro autista tiene una imposibilidad de generar vínculos emocionales. Esta imagen del chavo, del joven o del adulto autista que no se vincula con nadie, que no siente un afecto especial por nadie, que si se va el papá o la mamá ni siquiera cuentas se dan o no los extraña, etcétera, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Definitivamente es un mito. Sí, o sea, es imposible. Aunque haya una aparente ausencia en el entorno, es muy evidente, por ejemplo, en niños pequeños que estamos atendiendo ahorita, cuando papá está de viaje y se ausenta por largos periodos de tiempo, vemos cambios importantes en la conducta del niño, ¿no? O incluso cuando la monitora que está en el salón de clases cambia o se retira o se ausenta por varios días, hay cambios emocionales en el niño, ¿no? Y por supuesto que el niño con autismo llega a sentir todos estos cambios. La diferencia es que no se facilita tanto su identificación como enojo, frustración, angustia, felicidad. Les cuesta mucho trabajo identificar las emociones, pero la sienten, por supuesto que la sienten. ¿Cómo expresarlas, digamos? Tanto identificarlas como expresarlas. Es decir, un ejemplo, si falleciera tu mascota, pues probablemente lo vean como, pues bueno, ya no está mi perro, ¿no? Ni modo, hay que comparar otro, ¿no? Y es ahí donde dices, bueno, es que aquí debería de haber una emoción, que es la tristeza, el apego, el duelo y todo esto, ¿no? Entonces, no lo viven tal porque se les complica comprender el, bueno, ¿por qué tengo que estar triste? Este es un perro, consigo otro y ya, ¿no? Pero también una gran parte de la terapia es enseñar a primero identificar las emociones y después a cómo sentir esas emociones dependiendo del contexto o de lo que sucede en el ambiente. Ya, ya, entonces aquí lo importante es como tratar de identificar. No sé si cada niño tiene su modo muy particular de expresar ese tipo de emociones, a lo mejor no como tradicionalmente lo vemos, pero yo creo que el papá o el cuidador de alguna manera alcance a identificar cómo es que este niño en específico manifiesta su dolor. Sus emociones, sí. Y aquí es como de estar un poco atentos, ¿no? Sí, y quién mejor que los papás para ayudarnos a esta parte, ¿no? Para identificar y saber qué cambia o qué detona estos problemas de ansiedad o cambios de ánimo. Pues los papás son los principales, las manos derechas en las que las tenemos que apoyar. Ustedes en el proceso, en este acompañamiento que tú has realizado, pues de tantos niños a nivel institucional, a nivel… ¿al papá se le da algún tipo de entrenamiento, algún tipo de…? ¿Él también se convierte en parte del proceso como guía? Sí. Mira, de hecho, a raíz de la última denominación que aquí en Jalisco se ha utilizado mucho de condición del espectro, pues he intentado también que papás se concienticen sobre el cambio de vida que van a tener, ¿no? Hay un término en el enfoque sistémico que le llamamos entropía, es donde la familia al estar, al recibir un cambio en la forma en que en el sistema familiar se mueve, entran como en este nuevo ciclo, en estas nuevas herramientas de estrés, de angustia, de sobreprotección, de visión. Entonces, pues el papá sin darse cuenta también entra como en un torbellino de emociones, de cambios y dejan de percibir las interacciones sociales, las necesidades externas como normalmente las percibían antes de recibir el diagnóstico. Incluso me ha tocado muchos padres que cuando les dices, bueno, tu hijo ya no cumple con criterios de diagnóstico, ya podemos incluirlo como un niño con algún atraso en su desarrollo, pero podríamos decir ya está muy evolucionado. Al papá incluso vemos que entra en shock, como decir, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? O sea, estoy acostumbrado a estar en terapias todo el día, toda la semana, este, ¿y ahora qué sigue? Y esto le llamamos neguentropía, es cuando la familia está ya tan metida en un sistema de estrés y angustia, cuando le dices ya no te toca, pues ya no saben otra cosa más que vivir en ese estado. Es probable que esto sea porque cuando tú recibes un diagnóstico, te da como, te quita este estado de incertidumbre. Sí, ¿qué está pasando? O sea, ya sabes, ah, ok, está diagnosticado con persona en el espectro autista, entonces eso es lo que tiene, sientes que ya diste con, y si de pronto te dicen, pues fíjate que no, vuelves a ese estado anterior en el que estabas en total incertidumbre. Sí. Creo que eso de alguna forma... Sí, es como el decir, bueno, ¿y ahora cómo lo trato? Otra vez, bueno, ¿empezar? O sea, ¿ahora qué digo? ¿Ya no es? ¿Sí es? ¿Ya no tuvo? ¿Sí tuvo? Entonces, sí tienes tú casos, has tenido muchos casos de chicos que te llevan y que dicen, pues es que no. Sí, de hecho, nosotros en estos nueve, ocho años hemos dado de alta alrededor de doce niños. ¿Por qué? Porque comienzan a recibir servicios antes de los tres años de edad, cuando todavía los rasgos y los criterios no son tan marcados y confirmatorios, comenzamos a estimular de la manera apropiada, llegan a su edad cronológica y de edad de desarrollo en el punto en el que muchos rasgos del espectro desaparecen. Sí quedan marcadas algunas pautas como dificultad de interacción social, un lenguaje muy estereotipado, como muy repetitivo, y ya requieren terapia de lenguaje, pero pues ya se integran a la comunidad como un niño típico, ¿no? Bien, aquí la importancia de un adecuado diagnóstico con profesionales. Bien, pues vamos a una pausa y regresamos. Recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Dar es amar, ayuda para ayudar, alguien siempre lo va a necesitar. Aunque me mires a los ojos, quiero preguntar nada más. Pues bien, estamos de regreso aquí en su programa Los Colores de la Discapacidad. Gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo, para los que llegaron un poquito después, que el tema que estamos abordando el día de hoy es que hay de nuevo con respecto a los trastornos del espectro autista o al autismo, como la mayoría lo conocemos. Y estamos platicando con el licenciado José Rafael Espeso Robles. Él es especialista en el área. Estábamos abordando en la primera parte del programa los aspectos generales de características de la incidencia y algunos otros datos interesantes. Pero bueno, lo que yo creo que la mayoría de los profesionales de la salud, los papás o el público en general quiere saber es, bueno, ya noté en mi hijo, en mi sobrino, en mi vecinito, que tiene ciertos rasgos del espectro autista. Pero ahora, ¿a dónde tenemos que acudir? Porque creo que esa es una de las principales calvarios que nos han descrito muchos papás. Cuando tienen que comenzar a caminar este largo andar en la cuestión del diagnóstico, que hablábamos hace rato de que cuando se hace la incertidumbre de no saber qué es lo que tiene, pues una de las cosas que más nos refieren en sus experiencias es estos años en los que nadie podía decirles nada y tuvieron que ir a demasiados lugares para obtener un poquito de luz. Entonces vamos aquí a platicar con el licenciado qué es lo que se tiene que hacer para ir con los profesionistas adecuados o qué etapas tenemos que seguir para la intervención ya con los chicos. Sí, Cecilia, fíjate que este es un proceso que nos ha costado, yo creo que a todos los especialistas y los que nos dedicamos a esto, porque cuando los papás ya llegan a consulta ya llegan cansados, ya llegan cansados, ya llegan quemados. ¿Por qué? Porque un neuropediatra les dijo esto, un terapeuta les dijo otra cosa, le dieron medicamento, mal medicado, no funcionó, obviamente vieron efectos secundarios, entonces pues ya nos quemaron la opción de una buena derivación farmacológica. Entonces ahí es donde vemos a los tres años de edad a papás cansados y todo porque no hay esta cultura de cómo debemos de comenzar la derivación, la cual debe ser en primera instancia, la derivación debe ser primero con el pediatra. El pediatra debería estar calificado y capacitado para los primeros dos años de vida poder decir y revisar el desarrollo del niño en el área social, de comunicación y de conducta. Entonces cuando vamos a revisión con el pediatra, a revisión por alguna enfermedad, por aplicación de alguna vacuna, el pediatra debe de revisar en el área social y de socialización tres cosas, que no haya sonrisa social, es decir, que el niño no sonría de la manera adecuada que cualquier niño lo hace de manera instintiva. Si tú a un bebé de un año te le acercas y le sonríes y ya te sonríe, entonces el pediatra debe de ver esto, ¿no? Otro que no haya o haya muy poco contacto visual, ya lo hemos mencionado. Y por último, que no haya interés por otros niños, es decir, juega con otros niños. Si la respuesta es no mucho, entonces ya es una alerta, ¿no? Para el pediatra que debe de decir, bueno, ya debería de estar jugando, intentando iniciar interacción, acercándose a grupos de niños de la misma edad, aunque no comprenda las reglas, pero por lo menos siguiendo la indicación, ya es un foco de alerta, ¿no? En segundo, en la comunicación, el pediatra debe de revisar si responde o no a su nombre, si hay un atraso en su desarrollo de imitación, es decir, que levantemos una manita y le digamos ahora tú, y él puede imitar, levantar la mano de la misma manera, ¿no? O movimientos tan simples como aplaude, tapa tus ojos, tapa tus oídos, para ver si de verdad el niño está decodificando este lenguaje social o este lenguaje comunicativo. Y otro rasgo mucho más evidente es que a los 18 meses no haya palabras, es decir, ¿cómo puedes decir que es un desarrollo típico cuando al año y medio no hay ni una palabra comunicativa, no? Y por último, en conductas o en comportamiento, es decir, que juegue de la manera apropiada, que utilice de la manera apropiada sus juguetes y además que no tenga como obsesiones o rutinas para ciertos objetos, ¿no? Hay muchos papás que yo les pregunto, papás, ¿juega? Sí, le encantan los carritos. ¿Y cómo juega con los carritos? Ah, pues los agarra y los pone para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. O los alinea, es perfecto alineando los carritos de grande a chico. Pues así no se juega con un carrito, la verdad. O los trenes. Sí, le encanta armar las vías y poner el tren sobre la vía, pero no puedes recorrer el tren porque quiere que se quede siempre en el mismo lugar. O si los vagones están desacomodados, se enoja. Pues así no se juega tampoco con un tren, ¿no? Y si nos damos cuenta, son siempre estos juegos que tienen un ritual, una rutina. Los trenes, las líneas, alinear carritos, alinear piezas. Esto sigue siendo una de las características muy marcadas en el espectro desde hace 40 años que empezamos a investigaciones, ¿no? Entonces, primero es que juegue bien con sus juguetes. Unos papás me dijeron, pues estamos muy contentos porque le regalamos juguetes y le gusta más la envoltura que el juguete. Entonces, no hay que gastar mucho en el juguete, más en la envoltura. Pues sí, pero no es normal, ¿no? O incluso me tocó unos padres que dijeron, tenemos todos los juguetes en su caja porque no le gusta que estén fuera de las cajas. Pues no es normal tampoco en un niño esto, ¿no? Entonces, para el pediatra esta es la primer parte, ¿no? Al año y medio el pediatra debe de decir, por favor, hay que hacer una interconsulta. Esto es una derivación con un especialista. Y se recomienda hacer tres tipos de evaluación. Uno, un tamizaje auditivo. Esto es para medir y evaluar el nivel de percepción auditiva que el niño está recibiendo. Es decir, que el oído derecho y el oído izquierdo reciban información auditiva a sus porcentajes y proporciones normales. Otro es una prueba de evaluación visual. Es decir, que también esté recibiendo visualmente toda la información sensorial e información de aprendizaje que debe de estar recibiendo. Ok. Un tamizaje visual. Y por último, aplicar una prueba de desarrollo. Ya derivarnos a nosotros o a alguna pedagoga o un psicopedagogo o algún especialista en desarrollo que nos pueda aplicar una prueba de desarrollo y decir, sí, hay un atraso específico en el desarrollo de tu niño. Al año y medio todavía no tiene criterios tal, tal, tal. Traemos un atraso de un año, de diez meses. Entonces, ya estos son puntos importantes para decir, ya no nada más no está alcanzando habilidades. Ya hay un atraso en su desarrollo, ¿no? Y la tercera fase de la evaluación y la derivación ya es específicamente para confirmar o descartar si estamos hablando de un trastorno del espectro. Y entonces, ahí ya se hace una derivación paido-psiquiátrica, neuropediátrica o ya con un especialista para ver qué rasgos del espectro está confirmando, ¿no? El neuropediatra, ¿qué va a revisar? Que haya, va a recomendar un electroencefalograma, un mapeo cerebral probablemente, principalmente para descartar que haya alguna lesión, alguna descarga eléctrica, es decir, que el cerebro no presente descargas, o que haya alguna inflamación o inmadurez a nivel neuronal, cerebral. Si no hay nada de esto, pues la opción es confirmar con un paido o un psiquiatra infantil para ver si no hay rasgos de ansiedad, déficit de atención, impulsividad, hiperactividad, depresión todavía probablemente no, pero todos estos rasgos que también son característicos, que acompañan al espectro, no son parte del diagnóstico, pero que acompañan, ¿no? Y al mismo tiempo alguien como nosotros, ¿no? Que aplique las baterías específicas internacionales para decir si me cumple con todos estos criterios, entonces estamos hablando de un trastorno del espectro. Pero para esto el papá ya ha vivido un proceso, ya sabe qué está sucediendo y ya podemos decir si podemos trabajar con pura estimulación o hay que trabajar interdisciplinariamente con integración sensorial, terapia ocupacional, farmacológica, lenguaje o cualquier otro tipo de terapia que nos ayude a complementar todo. Cuando estamos hablando de que se requiere de un apoyo farmacológico, ¿esto es porque existe a lo mejor asociado, como mencionabas hace rato, a la cuestión tal vez de contenido genético, un trastorno de tipo eléctrico en lo que es el cerebro o algún otro tipo de cosas así? Desde el momento en el que consideramos al espectro un trastorno del neurodesarrollo, ya estamos asumiendo que neurológicamente hay una alteración específica. Es decir, va a haber conexiones mielínicas o conexiones eléctricas deficientes, la producción o la reproducción de neuronas también va a ser deficiente y probablemente el proceso de aprendizaje también va a ser deficiente porque el diagnóstico es un trastorno neurológico. Pero no todos son candidatos de recibir fármacos. No, no todos. Aquí a muy temprana edad también tenemos que decir, tenemos que aprovechar la plasticidad del cerebro, ¿no? Los primeros seis años son cruciales y vitales para saturarlo y aprovechar esta chiclosidad que podríamos decir tiene, ¿no? Entonces, cuando no hay conductas muy disruptivas, como les llamamos, es decir, conductas muy marcadas que interfieran con el aprendizaje, que no haya agresividad, que sus periodos de atención sean considerablemente aceptables, o sea, nos permitan trabajar, que no haya impulsividad, ya lo dije, ¿verdad? Sí. Agresividad o que no haya conductas que nos interfieran con el aprendizaje, podemos estimular sin fármaco. Cuando vemos que los periodos de atención son muy cortos, hay mucha impulsividad. Agresividad. Agresividad, incluso a los tres años. Hay muchos papás que cuando les digo, parece que él no cabe en sí mismo, ¿verdad? O sea, es tanta la ansiedad que el niño trae que si lo intentamos sentar en una silla, vemos como no se puede estar quieto. Ahí son casos de necesitamos fármaco, porque nada de lo que ni yo ni todos los especialistas estemos haciendo está entrando. Ya. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Y esto es algo de lo que intentamos crear conciencia, ¿no? Créame, papás, o sea, los fármacos ya no son lo que antes eran, hace 10 años, ni siquiera. Hay mucha reserva, ¿no? Mucho miedo con la... Hay mucho miedo. O sea, se detienen mucho por los riesgos hepáticos, los daños al hígado. Pero si se ponen a investigar el daño que hace el omeprazol que tomamos todos los días, la aspirina que tomamos todos los días, el de los desinflamatorios, pero para esos efectos secundarios nadie hace caso, ¿no? Pero por el simple hecho de que es un tratamiento psiquiátrico, suena fuerte, ¿no? Sí. Pero hay muchos papás que yo les digo, bueno, si no hubiera sido autismo y te dijeron hay una afección cardíaca y tu hijo necesita este fármaco para que el corazón funcione a su 100%, ¿se lo das? Me dicen que sí. Entonces, ¿por qué el cerebro y el corazón deben de tener un trato diferente, no? Sí, claro. Estamos hablando de que existe la posibilidad de que en un principio se requiere y después a lo mejor ya no se requiere. Sí, exactamente. Digamos que esa sería como la meta, aunque no es una garantía. De hecho, un buen tratamiento farmacológico y afortunadamente estoy rodeado de muy buenos especialistas, una neuropediatra y un paedosiquiatra que su ética profesional es, este, híjole, increíble, la verdad. No tengo palabras para expresar su profesionalismo. Tengo ya cuatro y cinco años trabajando con ellos y su proceso es este, ¿no? O sea, un buen tratamiento farmacológico tiene una entrada y una salida. Claro. Entonces, es romper el decir, mientras más temprano iniciemos, menos necesitamos. Y mientras más temprano iniciemos, más temprano retiramos. Oh, no de Dios. Entonces, es muy diferente trabajar con un niño de tres años que va a recibir .5 miligramos, lo que quieras, a un niño de siete que va a tener que recibir 1.5. Sí, claro, por supuesto. El niño de tres se va a mantener probablemente con .5 cuatro años y el de siete, como ya está grande, ya está ganado de peso, ya hubo mucho tiempo sin estimulación, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta recibir tres. Y la importancia de la detección temprana. Y la derivación. Y la derivación. O sea, romper, romper todos estos mitos, de verdad. O sea, son fármacos también que están diseñados y pensados porque se van a tomar por largos periodos de tiempo. Entonces, están diseñados para no generar toxicidad hepática, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto no quiere decir que el papá deje de hacer pruebas sanguíneas de orina y pruebas hepáticas, pero como todos las tenemos que hacer una vez al año. Como todos. ¿Quién se las hace? Nadie. La verdad. Bueno, bueno, aquí sí estamos hablando de que son personas que van a... A lo mejor su circunstancia lo hace estar más vigilado y a lo mejor detectamos cosas asociadas y, bueno, es una ventaja. Pero pues no hay como intervenir. Yo te soy honesta, también la cuestión del fármaco le queda... Soy de las personas que como que no me agrada mucho, pero bueno, como tú acabas de explicar, si yo no tengo este apoyo, no puedo llegar al niño. Exacto. O sea, no obtengo nada por más horas de intervención terapéutica. Pero bueno, alivia mucho el saber lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Entre más pronto lo hagamos, las dosis tal vez sean menores, el impacto tal... Y con una amplia posibilidad de que el fármaco en algún punto se pueda dejar. Sí, se retira, exactamente. Esa es una parte importante. Que igual tampoco... Esto me agrada lo que tú acabas de mencionar, la ética del profesional. Sí. Porque de pronto puede haber psiquiatras o paidosiquiatras que se quedan estacionados ahí, ¿no? Y los mismos fármacos. Sí, ¿no? Sí, y esto es algo que he visto, por ejemplo, con estos dos médicos con los que trabajo, este... que tienen un... le llaman espectro farmacológico, ¿no? Es decir, o sea, se animan... Bueno, no decirlo se animan, sino... Hacen una prueba específica a ver... Estos fármacos para este niño pueden ser apropiados. Si no, intentamos otros. Si no, intentamos otros. A diferencia de muchos otros médicos que están casados con las mismas marcas y las mismas fórmulas... Sí. Y las mismas dosis. Entonces, pues yo veo normalmente... Los niños que están atendidos con tal neuropediatra siempre es el mismo, ¿no? Y los que están con este neuropediatra siempre es lo mismo. Entonces, pues sabemos que cambian y queman el proceso. Yo es que en el mercado, así como hay muchas empresas farmacéuticas, pues se emplea mucho en la investigación. Y bueno, ¿por qué no probar algunas fórmulas? Bueno, ya con todo el respaldo de las pruebas que al laboratorio le tengan que hacer. Pero bueno, cambiarlo un poquito, ¿no? Porque sí se da mucho esto de que me caso con esta marca y porque de pronto hay un vínculo o qué sé yo. Pero bueno, a mí me es muy interesante lo que acabas de mencionar. Tener un equipo profesional y ético, un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario. Pero en todo eso, pues no me voy a quedar nada más en el aspecto farmacológico negándome... A todo lo demás. ...a otro tipo de intervención, ni tampoco como psicólogos. No, yo me quedo en la parte... No, señora, no, Roy, no le dé fármaco. Nos quedamos en lo que es terapéutico sin darle la oportunidad a este puente, ¿no? O sea, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Sí, y de hecho, es decir, el fármaco no lo es todo. O sea, si le das puro fármaco, tampoco vas a avanzar. Entonces, no, tenemos que trabajar todos juntos. Estimulación temprana, integración sensorial, terapia de lenguaje, fármaco. Nosotros, como terapia cognitiva o de modificación de conducta, la inclusión educativa, los maestros y la dirección que forman parte del equipo interdisciplinario. No tienes idea qué padre es tener una junta clínica, como nosotros les llamamos, cada seis meses en las escuelas, donde está el monitor, papás, dirección y el neuropediatra o el paedosiquiatra. Todos reunidos, no peleando, pero debatiendo el, a ver, alcanzamos esto, 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 ¿qué vamos a trabajar en seis meses? Oh, qué maravilla. Entonces, es muy padre esta parte, ¿no? Yo tengo una duda, José. Cuando estamos hablando, ahorita como que me viene mucho a la mente o me remite a los chicos en condición del espectro autista como tal, con autismo. Pero cuando hablamos de las personas con Asperger, que también se considera dentro del espectro, también de niños, ¿pueden mostrar si es más conductas, más, tal vez menos intensas o son diferentes? Híjole, me vas a meter en camisa de once varas porque, de hecho, uno de los grandes dilemas al cambiar la denominación a trastornos del espectro es porque, en primer lugar, desapareció el síndrome de Asperger. Desapareció ya, ya no existe. Ya no existe esa denominación. Es autismo también. Todo, exactamente. Entonces, mira, si vieran la cara que estás poniendo, es la misma cara que ponen todos los papás, ¿no? Sí. Es decir, a ver, espérame, entonces, mi hijo hace tres años tenía diagnóstico de Asperger y ahorita tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista, no me checa. Entonces, ahí es donde decimos, sí fue un cambio benéfico, pero para nosotros especialistas no lo es tanto. ¿Por qué? Porque anteriormente era una detección categórica, es decir, trastorno generalizado del desarrollo, subtipo autismo, trastorno generalizado del desarrollo, subtipo Asperger, subtipo autismo atípico, subtipo TDI. Ahorita, nada. Es decir, todos son trastornos del espectro. Entonces, se hizo categórico a dimensional. Simplemente es que tan funcional o que tan severo. Ya se hizo como lineal, no ramificado. Sí, claro. Pero yo como especialista te puedo decir, la atención, los servicios terapéuticos, la intensidad es muy diferente de un niño con autismo a un niño con Asperger. Pues sí, totalmente diferente. Un niño con Asperger se va a integrar a la comunidad de manera apropiada y funcional. Va a tener problemas, pero nada que ver con un niño con autismo. Desde el primer punto en el que cognitivamente el niño con Asperger no tiene deterioro, es decir, va a aprender todo como un niño neurotípico. Se va a poder vestir de manera independiente, desvestir, bañarse, lavarse dientes, lavarse manos, comer, que es algo que en un niño con autismo no podemos enseñar de la misma manera. Entonces, desde ahí, para nosotros y muchos papás, es un conflicto muy grande, ¿no? Ay, entonces, ¿por qué clasificarlo junto? Es como complicado, ¿no? Es muy complicado. Es decir, tu hijo ya no es Asperger o ya no tiene Asperger, ya es un autismo. Porque con eso que tenemos... Si hay muchos papás que no notan el trastorno de autismo como tal, así el típico o el más que conocemos, imagínate para que tengan un Asperger o menos. Porque es un niño que aprende, que habla, que interactúa, aunque con ciertos riesgos muy marcados. Por eso es lo que te mencionaba yo, el programa ha pasado tantos adultos que pasan su vida sin saber ni por asomo, pero notan que tienen algo. Ese es el problema también. Sí. Por lo menos yo conozco, tengo el caso cercano a una persona que él siempre, bueno, funciona, funciona, pero que sentía que algo pasaba con él. Y eso también te genera un conflicto. A ellos les genera un conflicto. Porque no alcanzan a entender por qué yo tengo esto, por qué la gente se molesta con ciertas cosas que yo hago, que yo digo. Y digo. Por qué se molestan con mi literalidad, ¿no? Porque son muy literales. Sí, son francos. Son francos, literales, tienen unas reacciones que parecieran de alguien excéntrico. Y en la vida eso les causa broncas de interacción. De pronto en la escuela siempre fueron los que nadie... Los relegados. Los relegados. Y yo, bueno, al menos algunos cosas que he conocido, cuando saben por determinación, porque investigan o van con un equipo, que tienen un trastorno de este tipo, de alguna manera les da como cierta calma y les quita cierta culpa. Porque ellos con el tiempo y con el paso de los años les genera culpa el ser así. Sí. Porque asumen que es una cuestión que ellos controlan. Entonces me imagino que complicado de tratar un áspero. Y te soy sincero. Diagnosticar a un adulto es muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces ya no son criterios de diagnóstico, ya son criterios de personalidad. Entonces es que ya no sé qué tanto es rasgo o qué tanto es ya tu personalidad marcada, ¿no? Entonces diagnosticar a un adulto Asperger o a un adulto en el espectro es sumamente complicado. Hace dos años me llamó la atención, estaba yo cerrando el consultorio, recibo una llamada de una señora diciéndome, me acabo de dar cuenta que me casé con un Asperger. Y le digo, ah, pues señora, felicidades. O sea, eso quiere decir que es alguien muy funcional. ¿Cómo se lo quito? Le digo, no señora, no, no se lo puede quitar. Bueno, entonces lo voy a llevar a terapia con ustedes para que lo atiendan. Le dije, no, porque él ya tiene todas las habilidades adquiridas, pero ya se casó. O sea, eso quiere decir que tuvo habilidades. Exactamente. Quieren hasta hijos todo normal. Sí, claro, todo es típico. Le dije, más bien, busquemos ayuda para usted. Porque es usted quien se está enfrentando a un nuevo esquema. Que creía que era diferente y ahora se da cuenta que no nada más es diferente. Hay una categoría específica, ¿no? Pues no me le pareció a la señora, obviamente, porque quería que tratáramos al esposo. Sí, entonces a veces así es. Evidentemente no le era fácil, ¿no? No es muy sencillo de modo. No, no debe ser fácil. Por la cuestión de expresividad afectiva, ser hijo o ser esposo o ser hermano. De una persona con Asperger. De una persona con Asperger. Pero, fíjate que yo también llamo la atención algo que me acabas de mencionar. Existe, me acuerdo ahorita de los grupos de apoyo a las familiares de alcohólicos, por ejemplo, ¿no? A las familias de, ¿existe algún espacio donde una persona que tiene un familiar con, puede como recibir ese apoyo, como grupos de autoayuda o de plano ir a terapia también tú? No, mira, no existe. O que yo sepa, no. Pero la opción sí es acompañamiento. Es acompañamiento con el terapeuta. Exactamente. Sí, pues la verdad la terapia familiar tiene muchos puntos de acción y de trabajo. Pero, pues cualquier sistema que te pueda dar herramientas, tú escógelo, ¿no? Siempre y cuando de verdad te dé herramientas para masticar esto. En serio, que sea profesional, porque después podemos caer, que acabamos con las constelaciones y constelaciones. De pronto, digo, con todo respeto, pero a veces te encuentras personas, lugares donde dice, toma un curso de constelación familiar en seis meses, si tú eres, tienes de ser un ingeniero, un contador, y de pronto ya estás dando constelaciones familiares, ¿no? Exacto, PNL y todo esto, ¿no? Sí, no, PNL, uf, personas de PNL en seis meses. Entonces, de pronto podemos caer en espacios no tan profesionales que lejos de ayudar, a lo mejor nos van a dejar un poco más a la deriva. Entonces, sí es bien importante, porque entendemos que no es fácil ser un familiar, ser una persona cercana, y a lo mejor con ese vínculo que tú esperas con una persona con un espectro autista, pues sí requieres apoyo y requieres ayuda. Sí, definitivamente es algo complejo, no complicado. Complejo. 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 Exacto. Me gustaría mucho que ya para cerrar el programa nos hablaras un poquito de Interact, y del trabajo que tú haces ahí para que las personas que nos estén escuchando tengan datos de a dónde poder acudir en caso de que se encuentren de pronto en esta situación. Sí, claro que sí. Mira, nosotros desde hace ocho años somos un centro de atención y diagnóstico para trastornos del espectro autista, pero desde hace tres meses, en septiembre, nos convertimos en un centro de atención integral. Esto quiere decir que los papás ya no tengan que estar buscando varios sistemas de terapias o varias instituciones para recibir la terapia o todas las terapias que requiere su niño. Entonces, nosotros ya estamos ofreciendo terapia de lenguaje, terapia de vida práctica e independencia, que es todo lo enfocado a habilidades diarias, terapia conductual, terapia cognitiva y además acompañamiento familiar. Entonces, ya somos todo un equipo interdisciplinario y por fuera neuropediatra y paido psiquiatra y terapeuta de integración sensorial, ¿no? Entonces, pues ya somos todo un equipo en donde después de la evaluación ya nosotros te vamos a decir tantas horas de esto, tantas horas de esto, tantas horas de esto, y entonces sí estamos trabajando en el mismo lugar todos. Súper bien en el mismo espacio. Sí. Menos el neuro y el paido, pero sí. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la calle Juan Ruiz de Alarcón, número 321, en la colonia Lafayette, como referencia a espaldas del restaurante El Santo Coyote. ¿Teléfono? 3630-3923 y pueden escribirnos a interact-autismo-hotmail.com Tienen su página en Facebook también, ¿verdad? Sí, así es. También pueden contactar por ahí. Bien, pues se nos terminó el tiempo. Amigos, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, licenciado José Espeso. Al contrario, Cecilia, muchas gracias. Como siempre, información muy, muy valiosa y pues los esperamos la próxima semana. Recuerden aquí en su programa Los Colores de la Discapacidad, en Punto de las 11. Gracias por acompañarnos.